Cuando Kia inició su familia de modelos eléctricos EV en 2021 lo hice empezando por arriba, primero con el tecnológico o incluso prestacional Kia V6 y el año pasado con el enorme y espacioso Kia EV9, pero todavía les faltaba un coche más compacto y accesible, uno con el que llamar al gran público ahora sí y por fin lo tenemos aquí, este es el Kia EV3 y en Gran Driver hemos tenido la oportunidad de ser uno de los primeros medios en conocerlo dentro de la Semana del Diseño de Milán. Sí, has oído bien, este primer encuentro con el nuevo subcompacto y 100% eléctrico de Kia se produjo más de un mes antes del estreno global del que ya es el tercer miembro de su familia de modelos EV, un encuentro anticipado que sirvió para conocer e intercambiar impresiones con sus responsables, entre ellos Karim Javib, jefe de diseño global de Kia que junto a su equipo ha dado forma al nuevo estilo y modelos recientes de la marca. Ahora nos traen este Kia EV3, el primer acercamiento de la firma surcoreana al mundo de los coches compactos y podríamos decir mainstream dentro de su familia EV. Eso sí, ya avisamos que no será el último, ya que también durante los próximos meses la familia se completará aún más con modelos como el Kia EV5 y el aún más pequeño Kia EV2. El EV3, sin embargo, llega en el momento justo con su mira puesta en eléctricos como el Renault Megane Tec eléctrico o el Volvo EX30 y la ya conocida plataforma EGMP, dando forma a un coche de medidas relativamente compactas, de 4,30 metros de largo, 1,85 metros de ancho y 1,56 metros de alto, pero que gracias a sus cortos voladizos presenta una distancia entre ejes de 2,68 metros, que se traduce en un interior de espacio bastante generoso para su tamaño. Desde luego lo primero que llama la atención al mirarlo es lo mucho que se ha conservado del Kia EV3 concept mostrado en 2023, así como sus evidentes rasgos familiares con su hermano mayor, el Kia EV9, con el que comparte ya el conocido lenguaje de diseño Opposites United y que hace que estemos en cierto modo ante un EV9 en tamaño S. Sin embargo, este EV3 consigue marcar estilo propio con un diseño algo más dinámico, de la mano de su corto y más caído capó, su esbelta línea de techo rematada en un alargado spoiler y una zaga familiar pero aquí con una luneta más tendida. Todos estos aspectos logran, según nos ha contado el propio Karim Javib, que el EV3 no solo mantenga el estilo robusto y de líneas marcadas de los KIA recientes, sino que al mismo tiempo sea muy aerodinámico, anunciando un coeficiente de resistencia de solo 0,26. Las similitudes como de los recientes de KIA siguen en un interior con diseño minimalista pero funcional que sorprende no solo por su espacio, sino también por un nivel de ejecución y tecnología que no tiene mucho que envidiar al de un EV9. De hecho, Karim Javib defiende que aquellos clientes que buscan coches más pequeños y asequibles como este, no tienen por qué sentir que renuncian a algo. Esto se ejemplifica perfectamente en su puesto de conducción, que nos recibe con el mismo panel panorámico de su hermano mayor, con dos pantallas de 12,3 pulgadas, una para la instrumentación y otra para el sistema de infoentretenimiento ya conocido de otros modelos de KIA. Entre las dos, otra pantalla más pequeña de 5,3 pulgadas para ajustes de la climatización sin olvidarnos de un completo head-up display. Al final, realmente las pocas diferencias frente a su hermano mayor son sus botones de acceso rápido, además de un volante de nuevo diseño, también muy funcional gracias a sus botones y ruletas físicas. De hecho, el vicepresidente de diseño interior de KIA, Jojen Passen, nos explicaba que han intentado buscar un equilibrio entre una mayor digitalización sin descuidar la facilidad de uso y que todo se sienta rápidamente familiar y a mano, independientemente de si eres un conductor habitual o no. Este despliegue tecnológico se suma a un interior con buenos ajustes y materiales. Es más, el hecho de que gran parte de estos sean materiales reciclados no solo lo hace más sostenible, sino que trae una sensación al tacto diferente y bastante agradable. KIA ha empleado más de 28 kilos de material reciclado en este V3 que no solo está en zonas como el volante, el salpicadero o las alfombrillas, sino también en los guardabarros y paragolpes exteriores. Aunque sin duda una de las cosas que más nos ha gustado de este interior es su consola central deslizable, con una superficie plana que la convierte en una improvisada bandeja o escritorio que puedes usar para trabajar mientras, por ejemplo, cargas el coche. Un detalle bastante funcional que además nos cuentan sus responsables ayuda a dejar una mayor sensación de amplitud en su interior. Y eso también se nota en unas plazas traseras que dejan muy buenas sensaciones, con un espacio bastante generoso y con diversas funciones de confort y almacenamiento que hacen esta zona apta incluso para adultos. Lo mismo podemos decir de su maletero. Contamos con 460 litros de capacidad detrás ampliables a 1.250 litros y la posibilidad de dejar un piso totalmente plano. Mientras que bajo el capó hay otro compartimento de unos 25 litros extra, por ejemplo, para guardar cables. ¿Y qué hay de sus mecánicas? Pues el Kia V3 llegará con dos versiones, ambas con tracción solo delantera y una potencia de 204 caballos. La diferencia radicará en el tamaño de la batería. El V3 de autonomía estándar ofrecerá un paquete de 58,3 kWh con el que ofrecerá en torno a 410 kilómetros con una carga. Mientras que el tope de gama de gran autonomía cuenta con una batería de 81,4 kWh para alcanzar en torno a 560 kilómetros con una sola carga, que por cierto podrá alcanzar potencias de hasta 128 kW en corriente continua para pasar de un 10% a un 80% de batería en torno a media hora. Pues esto es todo lo que tienes que saber sobre el nuevo Kia EV3, un coche llamado a ser la gran apuesta dentro de la familia de eléctricos de Kia a nivel de volumen, que llegará a las calles en el último trimestre de 2024. Por supuesto tendremos que esperar un poquito más para conocer sus precios y para ponernos al volante, pero todo ello, todos esos detalles y muchísimos más, por supuesto te los contaremos aquí en Carandriver.